El viento helado, la nieve y los bajos niveles de humedad y el calor seco de los calentadores son condiciones durante el invierno que pueden hacer que la piel tenga un aspecto menos hidratado y radiante de lo normal debido a que se disminuye la humedad y los aceites necesarios para mantener la función de barrera saludable de la capa superficial de la piel lo que puede causar resequedad, enrojecimiento, descamación, picazón, agritamiento, descamación y sangrado tanto en la cara como las manos, los pies, las piernas y otras áreas expuestas En este video te daré 5 consejos importantísimos sobre los cambios que debes hacer en tu rutina de cuidado de la piel así como cuáles son los productos adecuados que debes usar para calmar la piel, prevenir la irritación y mejorar la hidratación durante los meses de invierno y al final te explicaré cuándo es necesario que consultes a un dermatólogo Consejo 1. Limita la duración de las duchas y baja la temperatura del agua Tomar duchas largas y calientes puede resultar muy reconfortante cuando hace frío pero el agua caliente puede eliminar los aceites naturales de la piel y provocar que tu piel se seque Con lo cual te recomiendo mantener las duchas cortas entre 5 a 10 minutos así como disminuir la temperatura y bañarte con agua tibia o fría Consejo 2. Aplica una crema hidratante inmediatamente después del baño Para evitar que tu piel se reseque aún más aplica una hidratante después de salir del baño así como cada vez que te laves las manos Aplica la hidratante tan pronto termines de duchar Temiendo a tu piel aún está húmeda en los primeros 3 a 5 minutos después del baño Así podrás retener la humedad y evitarás la evaporación del agua de la piel También es importante usar un hidratante que contenga ingredientes hidratantes y reparadores de barrera como la ceramida, el escualeno y la glicerina tipo cremas o huentos en lugar de utilizar lociones Esto se debe a que no muchas nociones contienen los componentes necesarios para humectar la piel Consejo 3. Evita utilizar productos que contengan alérgenos e irritantes La resequedad, la picazón y el brote de exceño se puede controlar en casa La mayoría de veces evitan irritantes como jabones de tocador o de baño productos con fronancias, perfumes o que contienen alcohol debido a que pueden eliminar los aceites naturales de la piel e irritarla aún más En lugar de utilizar este tipo de productos te recomiendo utilizar humectantes, jabones, detergentes y suavizantes para ropa suaves y sin fragazos Para saber si estos productos cumplen con estas características simplemente debes leer la etiqueta de los ingredientes antes de comprarlos Además debes evitar el uso de exfoliantes, esponjas de baño, cepillos, lana y otros tejidos que pueden ser abrasivos y causar mayor irritación en la piel Consejo 4. Bebe abundante agua Otra forma de mantener tu piel hidratada y saludable es tomar suficiente agua durante el día Beber la cantidad adecuada de agua diariamente no solo hidrata la piel sino que es necesario para la salud en general El agua ayuda a tu cuerpo a mantener la temperatura en rangos normales, lubrica las articulaciones y ayuda a eliminar los desechos Aunque recuerda que esta no puede ser la única cosa que debes hacer para mantener tu piel hidratada Consejo 5. Utiliza un humidificador Dependiendo de donde vivas es posible que sea necesario utilizar un humidificador y esto se debe a que cuando vives en lugares fríos la humedad del ambiente desciende con la temperatura durante los meses de invierno y cuando eso sucede tu piel también tiende a resecarse El uso de un humidificador puede ayudar a devolver la humedad al aire durante los meses que utilizas el calentador en interiores La humedad adicional ayuda a prevenir y envidiar la resequedad de la piel así como la picazón y la irritación Los estudios médicos demuestran que incluso un cambio del 30% en los niveles de humedad puede afectar las características naturales de la piel ¿Cuándo consultar un dermatólogo? Si tienes sensibilidad en la piel debes usar una crema contra la picazón como el aloe vera o un medicamento para las alergias como los antihistamínicos horarios para ayudar a calmar la irritación Sin embargo, si esto no funciona y las recomendaciones caseras no mejoran la condición de tu piel ni los síntomas Especialmente después de dos semanas puede ser el momento de consultar con tu dermatólogo para rectificar el diagnóstico Así como el tratamiento adecuado para ti La piel irritada y con picazón puede afectar tu calidad de vida Especialmente el causar más rascado en la noche, no permitiéndote que duermas correctamente y causando más daño a tu piel hasta el punto de dejar marcas pigmentadas o irreversibles Dependiendo de la gravedad del estado de tu piel puede ser necesario iniciar esteroides tópicos vorales en casos más graves para minimizar la inflamación de la piel Espero pues que te haya gustado mucho mi video No olvides suscribirte a mi canal así como darle click a la campanita o compartir mi video con alguien que le pueda interesar También puedes seguirme en mis redes sociales Chao 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 Chao